Muchas gracias por venir a este seminario. Qué alegría estar aquí y podernos dar un tiempo para pensar en estos tres proyectos que hemos realizado en este curso. Bueno, antes de nada quería decir que Pablo Martínez no puede estar hoy, así que, bueno, es una pena, pero vamos a intentar hacer lo posible porque no se note mucho esa ausencia. Y tampoco van a poder estar los profesores del Beato, Olga y Pablo, porque, bueno, debido a que tienen que cerrar el programa, me han dicho que a lo mejor pueden venir un rato, pero en principio no vienen. Esta sí que es una falta grave porque creo que nos podrían dar una visión muy bonita del proyecto de Amalia, pero también vamos a intentar suplirla como podamos, aunque siempre va a faltar un hueco ahí, muy fuerte. Bueno, para las que no estuvierais el año pasado, deciros que este seminario se entiende como un momento, una mañana en la que compartir los proyectos que hemos realizado con las artistas, las profesoras y el Departamento de Educación, con todas vosotras, y hablar de qué nos ha gustado de estos proyectos, pero también, y creo que sobre todo, hablar de los conflictos o los problemas que hemos tenido, porque creemos que en esos conflictos también hay un aprendizaje muy fuerte. No sé si estáis de acuerdo. Hablando con Merche, creo que os ha preguntado, y yo os quería lanzar esta primera pregunta, y me gustaría también que la contestara, y los participantes de esta sesión, que es qué habéis aprendido. Es una pregunta que parece que se tiene solo que hacer a los niños y a las niñas de este proyecto, pero entendemos, este aquí trabaja un artista, estas residencias de artistas en colegios de primaria, lo entendemos también como un aprendizaje de todas. Bueno, este año hemos tenido tres proyectos, el año pasado tuvimos dos, así que hemos ampliado, lo cual, bueno, era un reto bastante importante para el Departamento. Hemos estado con dos colegios de Móstoles, uno es el Beato Simón de Rojas, que es el proyecto, o es el colegio más cercano a esta institución, a este museo. Con ellos, la decisión de hacerlo con ellos es porque creemos que nuestro departamento, este museo, tiene que incidir directamente con la comunidad más cercana. Llevamos muchos años trabajando con ellos y esperamos seguir haciéndolo, porque, bueno, para nosotros es muy importante, es nuestra comunidad. Esos niños y esas niñas luego vienen mucho a este museo, está luego con Charly cuando se hacen un poco más mayores jóvenes. Las madres y padres vienen al huerto o participan en otras actividades y, bueno, es nuestro público. Entonces, sentimos esa necesidad de estar ahí muy presentes. Luego, hemos hecho otro proyecto en otro colegio de Móstoles, en el Juan Pérez Villamil. Esto se debe también a que era otro colegio de aquí cerca, pero también por la relación con el profesor, con Rafa, que todavía no está, pero va a venir dentro de poco, que le ha surgido algo. Hace muchos años que nos conocemos y él siempre intenta hacer, hay una energía ahí muy positiva en organizar cosas con nosotras y ya era el momento de explosionar esa relación, yo creo, ¿no? Y luego, bueno, está el proyecto en Aluche, en Parque Aluche, que yo creo que también se debe a la relación sobre todo con Toñi. Nosotros en el departamento llevamos un trabajo de formación de profesorado con una asociación de artistas y profesores que se llama Enterarte, que, bueno, el proyecto se llama De Ida y Vuelta, y lo que se trata es que ellos nos enseñen a nosotros y nosotras a ellos. Entonces, creíamos que tenían que formar parte y entonces, bueno, Toñi nos dio la oportunidad también de trabajar con ella, luego con Isabel. Bueno, no quería hablar mucho de los proyectos porque van a hablar los protagonistas, los artistas, las profesoras de ellos. Simplemente quería hablar o quería abrir directamente como algunos de los problemas que hemos tenido y también de mi figura, como educadora y coordinadora del proyecto, que no lo he dicho, bueno, soy Vito. He coordinado este proyecto durante este curso y cuál era mi papel. Mi papel consistía en acompañar los tres proyectos. Yo creo que también mediaba un poco en algunas relaciones con las profesoras, las artistas, sobre todo la institución, el museo, pero también creo que no he sabido muy bien cuál era mi papel. Traigo esto porque creo que esta idea la hemos sentido todas las que hemos participado en este proyecto. A ver si me explico. Es el problema de no saber qué rol tienes en el propio proyecto. Yo creo que esto lo hemos nombrado todas. Merche, en plan, no sé qué tengo realmente que hacer. Las profesoras, creo que todas, en plan, realmente qué tengo que hacer, cómo me sitúo. Tengo que dar la disciplina, tengo que ser la parte autoritaria que defienda la disciplina o tengo que hacer como si fuera una niña más y participar de las propuestas de las artistas. Creo que las artistas también. Ha habido momentos, porque yo creo que también se trata de eso, están en un espacio que a lo mejor no les corresponde, como puede ser un colegio. Y las niñas y los niños, por supuesto, en plan, qué hacemos, qué es lo que tenemos que hacer. Este descoloque, yo creo, está no saber el lugar donde estábamos. Hay que ver porque realmente ha sido un cambio físico en muchas ocasiones. Es decir, tenían que salir del aula, ir a un gimnasio en un proyecto, ir a un patio en otro, en un espacio que no les correspondía. Pero bueno, yo creo que también tiene que ver con lo que se trata este proyecto. Es decir, esos desplazamientos, ese trabajar en un abismo, es un buen lugar donde pueden, es verdad, generarse muchos conflictos, pero creo que también da una perspectiva capaz de ver la institución y tu lugar de otra manera. Y creo que esos aprendizajes se han dado. Porque es verdad que esto lo pongo como un conflicto para abrirlo luego al debate, porque creo que todas hemos tenido ese momento de dónde me sitúo, pero ahora lo traigo como algo muy positivo, ¿vale? Como esa manera de, es que no hay otra, no hay otra que sentir que no estás en el lugar donde de confort, donde normalmente estás. Bueno, aunque vamos a intentar que estemos lo mejor posible siempre, ¿no? Pero bueno, lo traigo. Y luego también quería, ya que vais a sacar un montón de temas y creo que lo fundamental va a ser hoy en los debates, también traer el problema del tiempo o la paradoja del tiempo, ¿no? A ver si lo sé explicar bien, si estáis de acuerdo, me tomo mi tiempo. Yo creo que hemos trabajado todas, o sea, siempre decimos que este proyecto nos interesa mucho en el departamento, porque son proyectos extendidos en el tiempo. Creo que es la palabra que más utilizamos todas, ¿no? Es decir, queremos un proyecto que se extienda en el tiempo, pero con una sensación creo que de todas también de urgencia, ¿no? De apagar fuego, de no tener tiempo, de justo cuando se acaba empieza el proyecto. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Entonces, quería también traer estos, bueno, que al final me parece que todo es una cuestión casi de tiempo y sobre todo para el año que viene, ¿cómo hacer una, o si es posible, una deceleración, ¿no? Para trabajar en primaria, porque esta falta de tiempo, por ejemplo, Amalia y María me parece, bueno, que han venido de viaje solo para esto, ¿no? Siempre había otros proyectos que nos atraviesan y este era como complejo. He visto como al llegar a, o cuando empezaba a hablar con las profesoras, no sé, unas profesoras totalmente desbordadas por el sistema, por los nuevos cambios educativos, que no tienen tiempo para nada, ¿no? Y aún así, bueno, yo también con otros proyectos, ¿no? Como de esa sensación, Merche igual, ¿no? Y aún así, saber que teníamos que estar ahí, ¿no? Comentarios, por ejemplo, de Pablo, el profesor del Beato, una cosa que era bonita, que dijo que cuando Amalia empezó a hacer yoga, ¿no? Dijo que le encantaba, porque él no tenía tiempo en su currículum de hacer yoga, porque él es profesor de gimnasia, ¿no? Y a lo mejor ahí están también nuestros aprendizajes o lo que podemos aportar al colegio, ¿no? Una especie de aceleración en algún sentido. También traigo esto de cuando María estuvo trabajando una sola palabra durante una hora y media, ¿no? Solo con los niños, ¿no? Teníamos una sensación de, bueno, esto no avanza, ¿no? Habías traído un montón, veinte, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí también estuvo, ¿no? O esto que dice Merche de cuando estuvimos un cuarto de hora, que también estaba pensando si de verdad tenemos que aprender de los niños y las niñas esta aceleración por esto de cuando estuvimos un cuarto de hora cortando unas etiquetas, ¿no? Como, venga, ¿no? Y ellos estaban ahí cortando sus etiquetas, ¿no? En ese momento en el que cortaban las etiquetas también estaban hablando de otras cosas, ¿no? O sea, pasaba algo diferente, ¿no? Quería traerlo en los diferentes puntos, ¿no? Como saber, o sea, que veáis que desde el museo somos muy conscientes de esa precariedad en la que estamos viviendo todas, en lo bonito que es que queráis hacerlo realmente, pero también como, bueno, como usamos esos tiempos también a la hora de practicar. Bueno, Banquete incluso ha tenido diez sesiones de 45 minutos, ¿no? O sea, aunque luego se haya extendido en otras sesiones, estaban 45 minutos. O sea, esa sensación de agobio era constante, ¿no? Y bueno, a ver si podíamos debatirlo luego, ¿no? Por último, ya para dejaros hablar, que creo que es lo más interesante, quería traeros tres momentos, ya que os he preguntado qué hemos aprendido, ¿no? Y ya aprendemos los mayores de esto, quería traeros como tres pinceladas o tres momentos de aprendizajes míos, aunque han sido muchos, pero a lo mejor luego podemos hablarlos. Pues en el proyecto de Amalia, yo me quedo cuando nos pidió que trajéramos algo que sabíamos hacer y Amalia, de repente, bueno, dijo que ya sabía cantar al revés, ¿no? Y hizo el pino y entonces la sensación de haber roto totalmente con todas las expectativas de los niños y entendí ahí lo que un artista puede hacer en un colegio, ¿no? Bueno, es difícil de explicar, pero hubo ahí un momento, ¿no? Es verdad, cantó Haciendo el Pino, ¿no? Es que cantar al revés, aunque lo nombras así, ¿no? Cantar al revés, ¿no? Justo, ¿no? Por supuesto fue apuesta y también es como de todas las cosas que sabes, traer eso, ¿no? Que es lo que trae el artista, ¿no? A los procesos. Bueno, de banquete me voy a quedar con cuando tenía la velada, que es su último día, que a lo mejor lo cuentan luego, donde los niños y las niñas autogestionaban ese lugar, bueno, lo contarán. Y entonces yo había decidido traer una fotógrafa al evento, ¿no?, de parte del museo, pues para nuestra documentación, ¿no? Y entonces, claro, fui a una asamblea que tuvieron donde organizaban la velada y me di cuenta que tenía que preguntar a la asamblea sobre si podía y si querían llevar fotos y si les interesaba o no, ¿no? Es como hay un desplazamiento real, ¿no?, de, bueno, mi cuerpo y mi poder institucional convertido por un proyecto artístico, ¿no?, en otra cosa, ¿no? O sea, que se convertía en real, ¿no?, ahí. Y, bueno, de María Jerez, del proyecto de María Jerez, bueno, me voy a quedar también con una anécdota que creo que he repetido varias veces, pero para mí era muy significativa, que es cuando María preguntó qué era la educación para los niños y las niñas y un niño dijo, claro, la educación es cuando vino Ángel, ¿te acuerdas, Ángel?, cuando viniste de Brasil y no sabías hacer fila y corrías por todas partes y te enseñamos a hacer una fila, ¿no?, como, bueno, ese aprendizaje tan brutal, ¿no?, que yo creo que es lo que se abre también en estos procesos, ¿no?, una autorreflexión sobre todo lo que hacemos, el departamento, las escuelas, y también el arte, ¿no?, lo que puedo hacer. Y nada más, yo creo que… Buenas, bienvenidas. Creo que lo voy a dejar aquí, pues parece, y vamos a empezar con los proyectos. Creo que vamos a empezar contigo, ¿no?, María. María Jerez va a empezar a hablar del proyecto Nada va a la escuela, ¿continuará las profesoras del proyecto? Luego podemos abrir un debate, si queréis, creo que es lo más lógico. ¿Continuará Amalia? ¿Puedo hacer proyectos? Pues vente para acá, sí. Si necesitas el programa, te lo puedo hacer. Vale, bueno, simplemente, ¿continuará Amalia? No han podido venir los profesores, a lo mejor, Merche, podemos ahí dar un feedback, si te parece bien. Y, por último, Banquete, continuarán con Rafa, que está a punto de venir. Estáis muy bienvenidas a cualquier cosa que tengáis que decir, todas las que hayáis venido, compartir, pues vamos a abrir estos para hablar y para discutir. Y nada, gracias.